Bueno, aquí que no se andan con... tenemos que cambiar a la gente, ¿no? Que parece que se van a pegar ya a Aida y a Rene Poraga. Veremos a ver si hace el botón check. No, no, directamente a pegarse. Y a ver qué tal el match hace, porque Aida es verdad que últimamente en Granada está jugando muy bien. Poraga que cuando ha venido allí no lo ha hecho muy mal, pero creo que todos los jugadores llevan tiempo para pegarse. Si es que lo han hecho alguna vez, que no es de hecho. Aida con Moraga, que no sé si se han llegado a enfrentar alguna vez, porque Aida creo que es la primera vez que sale de Granada. Y Moraga sí que es verdad que ha viajado mucho, pero a Granada ha venido mucho. Entonces no sé si cuando estuvo Moraga en Granada antes... Bueno, es que siempre se han llegado a enfrentar esta que... Y bueno, de momento parece que Moraga está llevando a la delantera. Se está moviendo bien. En realidad con Samus, pues, uno de sus puntos fuertes, con sus bolas, ¿no? Mi reverse, me veo aquí, pruebo allí, no sabes por dónde voy. Y Aida se vale mucho de cuanto juega, de que no tiene que interaccionar, ¿no? Tienes paseos, dando mis aéreos, dando mis tiras a distancia, pero a Samus le da un poco igual. Que no quieres venir, pues, cargo bola, ¿no? Pero aún así ha remontado, le ha hecho las tramas de Samus y se ha llevado la primera vez. Vale. Vale, gente, disculpadme, ya estoy de vuelta. Habemos tenido un pequeño fallo técnico con el tema del audio, pero bueno, no pasa nada. Y es lo que está comentando Jota, que este es el momento interesante, porque es que creo que nunca o casi nunca se habría dado. Y sinceramente, Samus contra Samus ya de por sí son los personajes. No sé yo cómo más o menos se puede desarrollar esto. A ver, esto puede ser a lo mejor un ultimaidaka, es decir, Samus puede tener opciones agresivas para entrar tipo aéreos y tal. La cual puede ser contrarrestada por Samus, o puede jugar pasivamente, pero tendrá que lidiar con el... Si, hay que saber moverse, los dos jugadores van a tener que saber moverse entre los proyectiles de los... Sí, sí, está totalmente claro. Morada contra la cruz, el hacha y el agua bendita, y Aida con la bola, ¿no? Y el movimiento un poco más tricky de Samus. Y bueno, a Morada, que se le está atragantando un montón la kill, yo no sé si estará buscando ya el grab a Updrow. Madre mía, casi mata ese Downsmart. Y estamos viendo que ya Morada le está sufriendo, está llorando un montón para poder terminar. Esa stock está ya en números negros, casi. 670%, nada más y nada menos. Y toda una... Ese ataque se lo va a llevar. Sí, tenía toda una stock de ventaja, pero bueno, al menos ya ha podido Morada cerrar la primera stock. Vamos a ver qué tal lo hace manteniendo la segunda con este porcentaje que sinceramente no acompaña mucho. Sí, aquí va a estar la kill, ese agua bendita, y vemos que a Morada se le está atragantando mucho salir del borde. Cuando Aida ha llevado a Morada al borde, así como bueno, te estoy sacando mucho daño porque no sale. Date cuenta que ambos tienen un juego del extra bastante destructivo, bastante abismal, cubren muchas opciones y a ambos les cuesta salir de la posición de desventaja en el extra cuando les pasa a ellos. Sí, pero bueno, en esta partida ahora mismo lo estamos viendo solo en una dirección, ¿no? Aida está manteniendo muy bien esa ventaja, está manteniendo a Morada en el borde, y lo contrario, aunque también es verdad en teoría, no se está viendo tanto. Porque Morada, ves, ahora que Aida está afuera, pues ha decidido esperarse lejos, cargar bola, y bueno, le deja volver al escenario de gratis, que quizá contra Simon, que es un personaje que la recovery no es tan buena, pues... Exacto, es muy, muy delicada. Ay, esa bola, qué bien, qué bien lanzada. Ha intentado volver con ese downer, pero la bola le ha captado, y ya nos situamos en la última stop de ambos jugadores. Morada empieza a rascar dañitos, casi que le iguala 46%, va subiendo, ya ha igualado el porcentaje. Bueno, menuda combat por parte de Morada. Sí, está jugando muy bien las últimas stops, Morada. Ha ido siempre a algunos de los sets que ha jugado, incluso el stream por detrás. Se ha puesto las pilares en la última historia, lo que estamos viendo ahora, que de repente las zonas se cambian, y ahora Morada le está haciendo el minijuego a Aida y a ver quién se lleva la stop, que está muy close. Sí, sí, está totalmente close, ha remontado bastante. Pero ahora es Aida el que mantiene el control del ledge, y esta posición o se libra ahora mismo Morada de ella, o me da a mí que este game ya tan close va a tener un final bastante trágico para el jugador de Samus. Aida ha conseguido por fin volver al escenario. Sí, Upbeat lo envía fuera, ahora es Aida el que está en desventaja. Situación muy intensa por parte de ambos. Aida mantiene la ventaja ahora mismo otra vez. Agua bendita, intenta... Oh, ahí está. Agua bendita, efectivo, es la clásica, ¿no? De los Simon y los Flint. Efectivamente. Es que es eso. Es un matchup de... Básicamente cada uno tiene que adaptarse al minijuego del otro, y son minijuegos en el ledge muy destructivos. La paciencia aquí es clave, y el saber mixear la toma de decisiones bien, tus recursos es crucial, vaya. Este evento se está jugando en Evergames, situado en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Agua Dulce, Almería. Dodge Hammers. Y bueno, vamos a ver cómo son los siguientes games, pero se veía un poco venir solo sabiendo los personajes, y el 70% de la partida se ha jugado en el ledge, y yo creo que va a ser la tónica de aquí en adelante, ¿no? Sí, va a ser un poco... Se quedas en el ledge y... Efectivamente. Va a ser un poco el... Un toma... Un toma... Un Tomahidaka en cuanto a ventaja en el momento en el que uno de los dos la gane, es decir, yo te reviento, tú me revientas. Y es que es eso, ambos tienen un ledge trap sumamente destructivo. Sí, saberle las opciones del oponente va a ser muy importante, y sobre todo habituales... ¿Cómo se tira el moragas? ¡Cómo se tira! ¡Qué criminal! Cómo le gusta, ¿eh? No le ha salido, pero por muy poquito, ¿eh? Bueno, pero ahora mismo es Moragar el que aunque está en posición de borde Empieza a rascarle daño a través de bola, bola y más bola Aéreos, lo tira, uy Uy, ese cross lo ha podido dejar en una situación pelea boda Le vuelve a enviar fuera Moragar, 102% que tiene Luis ha ido ahí muy abajo, eso es muy castigable Y Simon no vuelve, que va Ahora mismo Aida tiene que centrarse en Cada interacción que gane, no tomar redicciones risques como esas Porque si no, es reseteo de neutral Y uy, acabo de... Guau Aquí se ha dado ahí el agua bendito Es un poco raro, sí Las interacciones entre proyectiles en este juego Es que es rarísima, claro Porque la bola, ve ahí, el agua bendita todo chiquitita Y de repente se fuma la bola cargada de Samus Que es como Dios Es un proyectil potente, estamos hablando 116% que le rascan con ese down tilt Le echa fuera con el fire Posición del extra por otra vez Es muy posible que termine de cerrar por fin La primera stock de Moragar Uh, coge el agua bendita, la suelta Oh, Aida la vuelve a coger Bueno, bueno, bueno Menuda... Sí, ahí Moragar ha salido muy bien del borde Sí, sí, sí Me da fiesta de inputs Ha vuelto a pasar Pero, vale, creo que ha impactado la bola En el agua bendita y al mismo tiempo en Simon Sí, como la hitbox es tan grande Exacto Y Simon estaba tan cerca del agua bendita Pues ahí también le ha dado Y Moragar, que esas bolas le están haciendo este game Y Moragar ha dicho Yo no voy a ir Efectivamente, claro Tiene la primera stock ahí Está cómodo Y bueno, aunque ahora se la acaba de quitar Estamos hablando de que le ha llegado a un 150% Sí, esto es lo que puede estar muy cerquita de perder la Aida Si Moragar hace una buena conversión Efectivamente Vamos a ver ahora como se las apaña Aida Para intentar igualar ese porcentaje O incluso remontar la partida De momento, situación peligrosa De la cual Moragar intenta librarse Lo consigue Tira file Y ahora con ese da asaltar Un poquito no pasa Y ese backer que con el changebox Ahí no hay quien se salve Estamos viendo Me está resultando curioso Porque es algo que no se suele ver Que es Aida Quien está buscando las interacciones en el neutra Porque normalmente es Aida Quien se retira para lanzar los proyectiles Pero como Moragar se queda cargando bolas Es Aida quien está buscando el acercamiento No suele ser lo habitual A fin de cuentas Si las hemos decidido jugar muy muy pasivo No le queda otra que intentar espaciar Lo máximo posible con esos aéreos Que tienen un rango descomunal E intentar buscar el opening De la manera que sea Porque ahora mismo es Aida El que tiene la desventaja A nivel de Ahí ha remontado Efectivamente Es la maldición del caster Me ha vuelto a pasar Lo digo Y antes pasa Dañito que rasca Moragar ¡Ay! 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 Si ha sido un Miss Input ¡Ay! ¡Qué lástima! Pero Aida ha hecho la central térmica del Stock Cancel Y nos vamos al Game 3 Lo del Stock Cancel Gente No suele ser Digamos Una Una mecánica muy apreciada por la comunidad Suele ser un poco destructiva La verdad Siempre hay alguno Siempre hay alguno que tú dices A ver es normal Es una posición muy importante El que gana de aquí Se lleva el premio mínimo Del cuarto O sea Mínimo se asegura 50 euros Que es el premio de la cuarta posición Y se enfrenta a Blake Creo No La cuarta Esta ya es la cuarta posición Claro Sí, sí Aquí El que pierda es cuarta posición Y el que gane es mínimo tercero Ya en función de lo que pasa en Luzes Finals Pues es un dinerito Es un dinerito Best of 3 No Esto ya es todo Best of 5 Estamos en el Top 8 En concreto La Luzes Semi Finals Esto ya es un momento muy crítico del torneo Y Y los jugadores necesitan todo el tiempo necesario Todo el tiempo necesario para adaptarse Readaptarse Reconsiderar sus opciones Y estar en un constante mixeo Si es que quieren Con eso lo difícil al otro Y a ver que tal el pick aquí De destino final Para Aida Que no sabemos si es que Moraga Se siente aquí cómodo también siendo Samus Pero para moverte entre los proyectiles de Simon Pues suele venir bien tener plataformas A ver que tal le va Moraga Que le está siguiendo con El estilo del juego de antes Yo me quedo aquí Cargo bola Y tú si quieres Efectivamente De hecho Moraga puede jugar un poco más pasivo Porque al cargar bola Ya tiene que condicionar A que Aida se acerque O haga algo En caso de que Bueno No quiera que tengáis un pedazo de proyectil Obviamente No quieres darle la bola a Samus de gratis Es una condición muy fuerte En neutral O sea Un punis excelente Para Para saltos Para roll Para cualquier tipo de Digamos La deba de Si incluso Aquí como hemos visto ahora Que tú tiras un proyectil Pues como mi bola pasa a través de tu cruz Pues te tiro la bola Y te mando A pero Y ya no solo eso El mixeo que ofrece El poder cargar la bola Para cancelarla Y hacer un aéreo Para poder captar Al otro Sí bueno La bola es importante Para el movimiento Pero Moraga Estamos viendo Que tampoco la está usando Especialmente para eso Sino simplemente Él se queda paradito En el borde Y dice Exacto Este es más para presión Que otra cosa O sea No la usa Pero está ahí Y eso es un factor A tener en cuenta Es muy importante Ojo que A Aida le cuesta mucho sacar Le cuesta mucho darle Con el latiguito Y a ver cuánto daño Consigue sacar Moraga En esta stock Creo que le aguante Sí Casi le da al lancha Pero Con esa agua bendita Y el F-Till Consigue igualar El marcador de stocks Vamos a ver Qué tal El de los Está cubierto bien El borde Ahí Bien hecho Simplemente Agarre Juega Buah O sea La bola Medio cargada Ha pasado por completo De la cross Y le ha pegado A Simon Es que increíble Pero luego El agua bendita Es capaz de Tanquearse Por completo El charge shot Es que Es un poco raro Las interacciones De preventive En este juego Sí Lo que decíamos antes No pueden pasar Muchas cosas Si no estás acostumbrado Pues Cosas místicas Vaya Pero bueno Para mí Tengo el porcentaje De Aida Actualmente Que es bastante peligroso Uy Ha visto muy bien Ese Graf Intenta aquí Empearle Pero no lo consigue Efectible Uy Qué bien leído Ese Spot dodge Situación muy crítica Saiki Intenta cacerle Con la bola No lo consigue Esto va a ser Apro pero no mata Porque Simon pesa Sí No tenía rage Ahí El siguiente Ya seguro Que va a matar O la siguiente bola Esa bola Mira Esa bola Medio cargadita Fuera Ha visto la trama De Aida Que esa es una Que le gusta hacer mucho El hacer el re-grab Echando la cruz Hacia afuera Del escenario Para que cuando vuelva Puedas volver Al escenario Fíjate que si eso El otro lo lee Ya pueden ocurrir Como ha pasado ahora Así que Ventaja para El Moragard Aunque la stock Puede que no Aguante por mucho tiempo Más Ahora mismo Su objetivo actual Es rascar Todo el daño Que pueda Incluso Puede terminar Ya el game Oye Mejor que mejor Si obviamente Moraga pues Ahora Está buscando salir Del borde Y ahora está tranquilo Pero ahí Lo ha hecho muy bien Con ese Bunker Ancudado hacia abajo Que mata un montón Que sigas con la puntilla El látigo de Simon Hace poquito Vemos como ambos Jugadores Están muy Muy intensos Ya solo No solo en el juego Sino es que estoy mirando Las cámaras Y es como Se nota la tensión Saben Que es un momento Super crítico Del torneo Muy importante Y ambos están dando Lo máximo Para poder llegar Lo más lejos posible Le ha cajado En el tema de matar En el tema de quitar Stokes Yo creo que Está bien Sí o sea Tiene bastantes opciones Que si el grab Up throw Que si la bola La bola es bueno La win condition Digamos más notable Del personaje Y el juego El juego en el ledge Que tiene también Si sales A lo mejor Con un 70% Más Eso si vuelve Efectivamente Y ahora pasamos Otra vez A Bueno ¿Han repetido el escenario? O me he confundido? No me he fijado Pero lo vamos a descubrir Ah no Van a PS2 PS2 Sí No sabemos Cuáles han sido Los van Pero quizás Aida Se sentía un poco Mejor aquí Y recordamos Que el que gane De aquí Se va a enfrentar A Blake En Loser's Final Un Roy Que hemos visto Que parece que Ha resurgido Entre la cenita Porque madre mía El resurgido Es Fennig Nada menos Sí Mucho tiempo Sin venir a torneo Y veremos Hasta donde llega Sí sí O sea Ha sido increíble Pero bueno Ahora mismo Vamos a centrarnos También en estos dos jugadores Que no están haciendo Nada mal Porcentajes muy similares Intento de aprovechar La ventaja Lo máximo posible Es lo típico De que Hay ese app Que no lo estamos viendo Mucho Porque bueno Simon no lo vas a tener Encima Claro Es que ese es el tema Es una de las herramientas Más usadas de Simon Y en este matchup Parece que no lo va No va a ser igual Ah Es verdad Es morgar Vale Y vamos a ver Ahora quien consigue Llevarse esa primera stock Ese Appsmash Que no va a matar Por muy poquito Sí Y ese Charsos Que tampoco va a matar Por muy poquito Y aquí Y el siguiente golpe Va a decir la primera stock Que estamos viendo Que está siendo muy importante En las tres partidas Hasta ahora Y eso de que Eso de que Por una interacción Ya se decida El rumbo de la partida Parece una tontería Pero puede dar una gran ventaja A uno de los dos jugadores Ahí lo tenemos La ventaja Esta vez Para Aida Vamos a ver Cómo aprovecha esta lead O si en cambio El morgar Se adapta bien Y consigue remontar El marcador El marcador de las stocks O sea Demasiado daño Para lo poco que es El nerf Le echa afuera 110% 122 Va subiendo Ejerce Preci... Uy Han claseado un poquillo Ahí como que no le ha dado El hacha Lo justito Lo justito Para no El agua bendita Y va por el grab Pero Moragar lo ve Y ahora Aida Se reposiciona bien 151% Para Moragar Esto está A un backer A un fire Posiblemente también Pero bueno Ahora Moragar Ha recuperado el stage control Y ahora es mi turno Llega Moragar Y dice Efectivamente No corramos Sí, sí, sí Me toca a mí Se ha quedado muy bien El agua bendita No lo ha aprovechado Pero bueno Siempre está bien Que por lo menos No moleste Sí Ese es el principal objetivo Y ahora el minijuego De Samus El cual vamos a ver Si se libra Hola Fire No le da Aterriza con Downer Y ahora se pone en ventaja Y claramente Ese Erdos Lo iba a castigar Con un upper Que lo posiciona Que posiciona Moragar En su última stock Ahí se regraba Uy No ha podido puniciar Por ese último hit Del ampi Que mata Pega bastante bien Por el board Y mata bastante bien Bueno, bueno Estas fiestas De spot dogs De skivers De todo Aquí nada conecta Ahora de repente Una situación muy tensa Para ambos jugadores Sobre todo para Aida Que tiene esa Bueno Esa stock Con 183% De verdad Qué manera de sobrevivir Estamos viendo stock Muy Muy largas En cuanto a porcentaje Y como también La están aprovechando mucho Porque aquí Este ampi se iba a matar Pero bueno Aida ha sacado un 40% En las dos de antes También sacó ventaja Sí, o sea Aunque sea poquito Es que todo cuenta Y todo es útil Aquí en este juego Downthrow Fire 47% Posición del extra El minijuego de Samut Uy Ese 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 Como mindgame Con el virre Esos movimientos de Samut Esos movimientos de Samut Tan característicos Es para ver A ver dónde aterrizo La gran muralla Que también puede construir Muralla de aéreo Con fires y bikes También puede ser Súper importante Y a ver ahora Porque bueno Hay un 40% De diferencia Entre los dos jugadores Pero es Ganar una interacción Y se acabó Y ahí No se ha ido todavía No sabemos si el siguiente Va a matar Llegará Llega justito Esa bola Que le está viniendo Muy bien Para salir del borde Sí, sí Totalmente Uy Uy Le ha esquivado por nada Porcentaje muy crítico Pero el que más Es Moragar Ahí lo tenemos Lo celebra Aida Otro game 5 Ay Dios mío Esto va un poquillo Para largo Menos mal Que son las 6 Y 25 de la tarde Y vamos sinceramente Muy bien de tiempo Sí, no Y que estamos viendo Set muy intensos En este Mucha ida y vuelta Y en set de antes Pues también Pero bueno Vemos a Moraga Pensativo A ver el escenario Que se lleva A ver si nos sorprende Aunque bueno Indiferentemente Independientemente Del escenario Los juegos Están siendo todos Muy parecidos Sí, sí O sea Eso A nivel de Punish Game Es que es muy parecido Ya que uno En una interacción Puede sacar mucho porcentaje Mantener al otro En el borde Mucho tiempo Estar todo el rato Presionando Y luego es justo el otro El que coge la ventaja Y hace exactamente lo mismo Esto es lo que hemos dicho Antes Esto es un toma y daca Esto realmente Está muy close No sabemos realmente Quién va a ganar El pick de destino Aquí de Moraga Que se ve que le gustó En ese game 3 Lo suficiente Como para volver Efectivamente También porque Puede usar la bola Solo tienes que leer El salto No tienes que estar Tan pendiente De la plataforma Entonces quizá Le esté gustando eso Solo tener dos opciones Para la bola Te la tiro a ras de suelo Como aquí O te leo el salto Y te la tiro a medial 94% para Aida Mucho cuidadito Hoy el uptick Con ese ángulo tan raro Eso me pasó a mí antes Como pegué por ahí arriba Y no No reaccionas al Digamos al ángulo A la dirección A la que te envía Que es totalmente Al contrario 156 Le sigue manteniendo En el borde Casi le da la bola Faire no ha conseguido Engacharse del borde Si No ha llegado Y una stop casi limpia Esto de verdad Que yo lo le hago a vendida La fiesta de los proyectiles No de verdad Me parece una cosa Extremadamente surrealista Puede pasar de todo Si Y por algo Que tiene la lead Más grande De todo el set Hasta ahora Que era casi una stop limpia Aunque bueno Ahí no está remontando Efectivamente Es lo que te he dicho antes Lo ves como se cumple Es decir Mucha ida y vuelta Está siendo mucha ida y vuelta Es Ahora tú estás en desventaja Ahora te voy a reventar la stop Y así todo el rato El tema es ver Quien consigue ganar Más openings Más interacciones Neutral Y rascar el mayor daño posible Eso es el que se va a llevar La victoria Que baja muy bien Ese ancha A ver si aida consigue aquí Llevarse Ese stop finalmente O si morada consigue saliendo Ese agua bendita Hace maravillas Otra vez la setup esa Hace maravillas Sí, sí, sí La setup de Agua bendita A efectivo Que madre mía Cómo termina Stoxx De verdad que es muy peligrosa Cuántas hemos visto ya Así O a saber No sé cuántas habrán terminado así Pero Muchas No llevo la cuenta Pero muchas Pero bueno Mucho El porcentaje tiene ahora mismo aida Peligroso Aunque Y no han puniseado ahí Ese air dodge Moraga paniqueando ahora un poco Uh, el downer Y ahí ha salvándose Por esa cruz Que ha vuelto Haciendo el assist Del game Y ahí ese fire Van a molestar todos los golpes Sí, sí, sí A 160% No hagas cuentas Eso es una stop Que reclama Moraga Podría ser esta La última stop De Agua O quizá puede ser La de Moraga En caso de que Aida remonte No lo sabemos Esto tiene que acabar Ya mismito Estamos muy cerca Del final de este set Aida echa fuera A Moraga Otra vez la setup Del agua bendita Vamos a ver qué tal Ahí salta por arriba Se libra por los pelos Moraga ahora Que vuelve al escenario Y dice bueno Es mi turno Con el tiro bola Y yo no tengo prisa Uh Le está presionando Ahora mismo mucho Estoy viendo a Moraga Jugar algo más pasivo ahora Porque sabe que Es que no se la puede jugar mucho Aunque tenga una lead Sabes que es que Esas interacciones de Terrasco Unos 85% Porque he ganado una vez La ventaja No viene nunca bien Y lo sabe de sobra Sí, Moraga tampoco Tiene prisa Él no tiene que tomar Decisiones arriesgadas También Eso sí es verdad Uy Madre mía ¿No está pulseando mucho Aida Esos fallos en el grau? Sí Es que lo está viendo venir directamente Y dice vale Te lo voy a castigar Mucho ojo Uy Le ha echado Casi termina el set Casi Casi Pero Aida consigue volver 180% De la gente de Moraga Sí Vamos a ver Qué pasa Que no está todo dicho todavía No, no, no Moraga tiene la delantera Pero aquí puede pasar de todo Mucho ojo 130% Minijuego Fire Y eso Medani Que es el nor ahí Señores Se ha muerto por el AirDodge Sí De hecho Se ha movido un poquito Y ahí vemos como Moraga Lo celebra Ojalá tener una gámara para el público Porque tremendo abrazo De compañerismo Se acaban de dar Esto